y estamos de vuelta aquí en la carta ya estamos en el último bloque despidiendo el programa pero quiero este no quiero antes de despedir y toda esa cosa hoy los regalos y la cosa quiero que me digan en cómo se ven en estos en el medio ustedes en estos años como 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 se ven en su desempeño como te ves tú en yo sé que en colombia estás muy bien catalogo pero vives acá en realidad estados unidos es que la verdad qué pregunta tan difícil profesor mira me parece una ayuda y está yo no no tuve una política que es muy fácil honestamente como me veo en el futuro más cercano es buscando la manera de adaptar tantas ideas creativas de hecho tengo una puesta en escena que estoy próximo a presentar o a sacar que ya te entrarás en un momento una obra de otro no es una obra de teatro pero es como este es en teatro full monte y tiene que ver con la música george que es una de las pasiones una banda no ojalá es un músico frustrado pero pero tiene que ver con la música y tiene que ver con el poder que tiene la música mira quién baila algo no porque ya sabía me la verdad no te quiere decir no te quiere decir no porque creo que hasta que las cosas no estén listas y funcionando y andando no por energía sino claro que si no estoy hablando lo que no es pero digamos estoy preparándome para el día de mañana vivir vivir de algo que me apasiona que es la música y con eso y con lo que puede hacer la música para las personas que la necesitamos tanto como en materia social en materia anímica en materia emocional espiritual de mismas de mil formas materiales terapéutica entonces veo que por la música me voy a me voy a ir y obviamente a seguir con mis plataformas digitales con mi podcast y eso ya sabes ya te dijo un secreto el desnudo traje baño y tú javier como como te ves en un cohetes con tus redes sociales tienes no sé cuánto tienes un millón dos millones no sé ni cuánto tiene 2.6 qué maravilla que nota pero cómo te ves con tu plataforma cómo te ves sigue el mismo desarrollo quieres cambiar quieres abrir otras cosas mismo desarrollo e intentar dedicarle más tiempo a youtube porque youtube lo veo como la plataforma del presente y del futuro y dedicarle más tiempo porque estoy creando mucha comedia en mis redes sociales pero a youtube la tengo un poco abandonada quiero dedicarle más tiempo a youtube y bueno como te dije ahora que me gradué tomar una decisión de hacia dónde voy y ver una oportunidad que se pueda presentar que ha habido varias oportunidades en algunos tipos de empresas de tipo de plataformas de contenido digital o de televisión por ejemplo pero televisión ahora por las redes tú sabes que ahora está la televisión por las redes solamente por internet y esas cosas y bueno ver qué oportunidades se puede presentar por ahí no tengo ahorita con certeza con seguridad que va a ser de mí en los próximos años pero sigo con el contenido en las redes sociales no vayas a parir si no sabes que va a ser de ti sí 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 porque pobre muchacho ofertas ha habido muchas pero como mi meta era graduarme yo les decía no por favor ahorita no no tengo tiempo para eso porque todo esto en las redes sociales en el tiempo que me sobraba de la universidad impresionante y es muy difícil por lo menos lo de las presentaciones lo de montar el show es difícil entonces se han llamado de varios países y eso pero tenía que graduarme y te vas a ir de montcómer y alabama para otra parte supongo espero por supuesto por supuesto pero no porque aquí vivís vos la gente de pulco nos obsequian en cada show que tenemos 11 un lente porque ellos aparte de hacer relojes que son muy conocidos en venezuela por los relojes también nos dan los anteojos tienen unos lentes de sol no sabía que tenían y a cada uno no sabía que de mira a cada uno se los sé que hace un par de lentes me han ingerido me regalaron unos lentes en maracaibo y a mí también me dieron a mí también me dieron así que sáquenlo para que lo muestren y a ver qué tal les quedan los lentes aquí aquí así que son para ustedes exacto que son para ustedes mira a mí también me mandaron uno pero que es para pero qué es que estamos acá estos son estos son para mí me estaban diciendo si eran para mí hoy que me están todos estos son estos son los tuyos no esto es increíble esto es un programa de billetes chicos la próxima vez un carro y un apartamento ¡Full presupuesto! ¡Amén! ¡A ver, voy! ¡Epa! ¡Gatos te lucen! ¡Epa! ¡Te lucen, gatos! Mira, para ver. Voy yo, voy yo. ¿Qué te pasa? Casi nada. No, lleno de dinero. ¡Pah! ¡Pah! ¿Y yo? ¡Gracias, Mulgo! Me gusta, te pegas más con el vestido y todo. Con el vestido y todo, ¿no? Y mira, mira Javier. Gracias a la gente de Mulgo. Un besito. Los quiero mucho. De verdad increíble. Gracias, gracias. Y Daniela me tenía un regalo a mí que no quiero dejar por fuera. Me lo dio fuera de cámara y le dije, no quiero que me lo dejen en el programa porque quiero hablar de eso, porque además eso se trata de reinventarse, cambiar las cosas y buscar que eso se ve en la bolsa. Ahí está. Daniela Cozal, que son nuestros perfumes. Bueno, yo lo obsequié también a Javi y al Gato. No, ya tengo el mío. Bueno, este es de mi mira de perfumes. Tú sabes que tengo la versión para caballeros. Ay, qué maravilla. O sea, que de contrarreloj para ser perfumista. Mi amor, pero muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque te puedes convertir... Carolina Herrera. Exacto, te puedes convertir en Carolina Herrera. Herrera. Claro que sí. Carolina empezó a los 40 años, creo yo. Es verdad. Así que... Todos tenemos chance. No, pero Dani tiene 30, o sea que le queda... Exacto. Ay, tan bello, mi mejor amigo. Me voy a abrir, lo voy a abrir. Y mejor amigo el gato. Mira, qué bonito. La presentación. Mira la presentación, qué bonito. Cosán, que celo, eche. Que celo, eche. No, no, mejor póntelo. Huele a macho, eso te digo. Aquí no te voy a echar. Huele sabroso, es muy fresco. Es afrodisíaco, ¿sabes? Ah, sí. Claro. Bueno, no tiene fenómenos, pero es afrodisíaco. ¿Y por cómo...? Porque vuelve loca las mujeres. Ah, ok. O sea, tú te lo echas y te dan las flores. Exacto. Y si ya las vuelvo locas... ¿Qué hago con eso? Te dan las flores. Si ya las vuelves locas. Ajá. Ah, bueno, entonces nada. Te llenarán dos flores. Claro, sí, te llenarán de flores tu vida. Dirás, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo? No, es que no. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, estamos llenando de regalos. No, esto es increíble. Esto parece así. Cada programa es esto. Siempre es un poco bolsa y un poco cosa. Así que gracias, Daniela, por traerme. Ese es el que te vas a poner en el show. A partir de ahora. A partir de ahora me voy a poner esto en el show. Y gracias a la gente de Mulco por los... Yo sé que estás despidiendo tu programa, pero te digo, en nombre de todos los que te seguimos a lo largo de los años, que seguimos tu humor, y tus redes, y nos diviertes, y la amistad y todo, gracias. Primero, por la invitación. Segundo, gracias por hacernos reír tanto. Sí. Tercero, gracias por llevar el humor a tantos rincones del mundo. Y gracias por ser el mismo desde el primer día, porque la gente tiende a cambiar. Y en el proceso, todos, seguramente, Dani y yo, que hemos durado más tiempo que ustedes dos en los medios, la gente cambia de un momento a otro. Y George Harris es el tipo que, me ha dicho, cada vez va siendo más aterrizado que la primera vez. Y eso hay que aplaudirlo. Muchas gracias. ¡Gracias, mi brother! ¡Gracias! ¡Gracias de corazón! 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 Me siento muy honrado con su presencia. Y como le dije al principio, yo los admiro a los tres. Soy su fan desde ContraReloz. Bueno, desde mi Venezuela. ¡Esa es una novedad! ¡Qué maravilla! Con las redes de Javier y todo. Ella se enteró hoy que tú estuviste en ContraReloz. Yo me quedé en el mundo. Totalmente, totalmente. Esto es una revelación. Es impresionante. Estuvo un problema. Ahorita va a salir una tía de ella que no conoce. No mentira. Y por supuesto, al gato, que lo conocí por una entrevista y me dio la oportunidad de participar en su programa después de ser colaborador y para mí fue un gran honor y me dio mucha vistosidad en esta ciudad. Que es lo que uno necesita. Contacto y gente que lo ayuden a creer en el proyecto de uno. ¡Qué bueno! Gracias a todos. Gracias a la producción. Y nos vemos en el próximo George Alacanta. ¡Gracias! ¡Gracias!